Mujer, te amo Que no puedo, no, no, vivir sin ti El pensamiento Dime, dices lo que siento por tu amor Mujer, 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 mujer Quédeme como yo te quiero a ti Quédeme como yo te quiero a ti Mujer, 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 mujer Mujer, dice si tu amor me quiere un poco Te aseguro que me vuelvo loco Y eso, a ti Oye la cosa bonita para ti Te canto esta canción, mi amor Mujer, mujer, te amo Que no puedo, no, no, vivir sin ti El pensamiento Y me dices lo que siento por tu amor Mujer, 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 mujer Quédeme como yo te quiero a ti Quédeme como yo te quiero a ti Mujer, 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 mujer Dice si tu amor me quiere un poco Te aseguro que me vuelvo loco Y eso, oye la cosa bonita para ti Oye la cosa bonita para ti